Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy quiero presentarles una propiedad en San Andrés, Tlayacapan. Está realmente, realmente increíble. Aquí por donde van las personas, ahí, ahí se encuentra la carretera. En esa zona ya están escriturando y escritura pública. Hay toma de agua y está realmente increíble. Realmente, realmente increíble. Son 1.003 metros cuadrados. Vamos a conocer la propiedad. Pero miren, la ventaja entra, se ve discreto, se ve tranquilo, se ve muy bonito. Ingresamos amigos. No sé por dónde comenzar. Yo creo que vamos a empezar por el jardín. De este lado tenemos el estacionamiento. Miren, está techado. Aquí se ocupa más o menos, sabes, para una bodeguita, para mantenimiento y demás. Pero miren, tienen aquí su bodega. Vamos a comenzar por la casa. Es un lugar que está lleno de tranquilidad, lleno de relajación. Ahorita vamos a conocer el departamentito. Se encuentra en la misma propiedad. Ideal para visitas y demás. Si bien los techos son altos, en esta día encontramos el área de estancia, la sala de TV. Y aquí es una construcción realmente diferente. Está preciosa. Ingresamos y tenemos una habitación. Cabe perfectamente una cama aquí en Saez. Y ahí estoy yo. Hola amigos, por favor, quédense al final de este video. Van a ver el jardín impresionante. Tiene la alberca con calefacción. Está realmente, realmente increíble esta casa. Y el precio es lo mejor de todo. 1,003 metros cuadrados de terreno. Y hay que seguir continuando. De este lado tenemos lo que es el vestidor. Toda esta área de vestidor. Y su baño completo. Está muy increíble esta casa. De verdad, está de ensueño. Tlayacapan es un pueblo mágico. Es de mis lugares favoritos. Y miren la casa. Miren la casa. Está realmente increíble. Aquí tenemos otro baño completo. Para el área social. Y la habitación. De este lado. Esa es la segunda habitación de la casa principal. Con su baño en la parte de afuera para la área social. Y miren. Aquí tenemos el área de la cocina. Es una cocina realmente bonita. Está muy rica esta cocina. Tenemos esta área. Tenemos aquí. Y nos agarramos en hora de la comida. Un comedor. Al aire libre. Se cierran estas cortinas para que. Cuando el sol está un poquito fuerte. Se cierran. Para que no pegue directamente. Y aquí se puede desayunar. Se puede comer sin ningún problema. Y muy a gusto. Vamos a lo más rico de todo. Perdónenme la vida. De este lado tenemos una pequeña terracita. Y el área donde sale el ejercicio. Y demás. Pero vamos amigos. Vamos a conocer. La parte del jardín. Que es de lo más impresionante. Tiene infinidad de árboles frutales. Esta alberca. Esta alberca tiene. Calefacción solar. La palapa con asador. Asadero más que nada. Miren esta zona. La alberca realmente se encuentra calientita. Calientita. Y aquí tenemos el asadero. La terracita con el asadero. Está realmente impresionante. Otra ventaja que tiene esta casa. Por ejemplo. De este lado tiene la tarja. Para lavar. Es muy diferente a todas las que hemos visto. Y aquí tenemos. En esta parte de aquí tenemos lo que es la regadera. Para cuando sales de nadar. Te vienes aquí. Te quitas el exceso de. El exceso de. Ay. ¿Cómo se llama esta? Al desbloqueador solar. Y demás. El exceso de cloro. Y de este lado tenemos los sanitarios. Aquí está. Y la casa está realmente preciosa. La alberca. La alberca cuando hace mucho sol directamente. Para mantenerla con sombrita. Se pone esta malla. Les digo muchísimo. Muchísimo. Muchísimo árbol. Muchísima tranquilidad. Un jardín desértico. Como me gustan. Está realmente impresionante. Realmente impresionante. Los sanos están trabajando en estos momentos. Pero vamos a conocer lo que es. El departamento de la parte de atrás. Vamos para allá. Amigos. Otra cosa. Me faltó. Me faltó. Me faltó. Vamos a mostrarles el cuarto de máquinas. Pero está realmente impresionante. Es para la alberca. La alberca con su funda. Así mantiene más el calorcito. Y miren. Tiene el área de jacuzzi de este lado. Yo es una casa preciosa. Es una casa preciosa. Preciosa de verdad. Miren. Miren la construcción. Ahora agarramos por un costado para que vean. La casa. La ventaja es que no está cargada hacia ninguna pared. Está en el centro. Y podemos pasar por los dos lados. Cualquiera de los dos lados hay acceso. Pero vamos para este lado. A conocer el departamentito. Espérense al final porque van a conocer el precio de esta magnífica propiedad. Se van a quedar así de. Órale. Mil metros cuadrados. Es un gran, gran, gran precio. Y ahí estoy yo. Vamos para adentro. Vamos a ingresar amigos. Y miren. Aquí perfectamente queda. Como una casa de huéspedes. Ya que tiene independiente. Su baño completo de este lado. Perdón. Su área de regadera de este lado. Y el área de WC. De este lado. Por si alguien quisiera que dices. No, pues me tengo que bañar. Y quiero hacer del baño. Perfectamente. Sin ningún problema. Pueden estar usando las dos. Las dos cubículos. Tenemos una pequeña cocineta. Y miren. Esto es lo rico. Para los niños. Tiene su sala de TV. Arriba otra habitación. De este lado su estudio. Aquí otra habitación. Es. Es muy, muy. Muy diferente esta casa. Aquí se encuentra. Y muy fresca. Es un tipo loft. Así verde. Es un tipo loft. Y me gustó bastante. El precio amigos. Lo mejor de todo. El precio. Esta propiedad. Son mil. Tres. Mil tres metros cuadrados. Terreno. Les comento amigos. Son 80 metros cuadrados. Del departamento casa. Tipo loft. Doscientos ochenta metros cuadrados. Doscientos ochenta metros cuadrados de. De la casa. De la construcción de la casa. Realmente se me hace una opción muy increíble. Estamos a nada de la carretera. Que vas a Xochimilco. Tienes una casa preciosa. Una casa impresionante. Mil tres metros cuadrados de terreno. Doscientos ochenta metros cuadrados de la casa principal. O ochenta metros cuadrados de la casa secundaria. Alberca climatizada. Panel. Hay como se llama. Calentador solar. Asadero. Tienes todo en esta casa. Está realmente preciosa. El costo de esta propiedad amigos. Es de dos millones ochocientos cincuenta mil pesos de tratar. Es sesión de derechos. Pero ya está inscrita. Ante municipio. Ya se llama. Ya se paga predial. Ya se paga. Ya tiene plano catastral. Ya se puede estructurar en esta zona. Y está realmente. Realmente increíble la casa. Pues anímense amigos. Por favor suscríbanse. Déjenme en los comentarios que les pareció la propiedad. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Apúrense porque esas si se las ganan. Adiós.